Hace más de un mes, los hermanos Dalia y Mateo, de 5 y 4 años de edad, ya sabían que le iban a pedir al niño Dios. En la lista de prioridades de ambos, estaba una tablet. Sus padres, Marco Soto y Alejandro Guzmán, se preguntaron, ¿para qué la quieren? ¿Realmente le sacarán provecho? Llegaron a la conclusión de que no era momento todavía para comprarles este tipo de tecnología y empezaron la labor de convencimiento para que pidieran un juguete acorde a su corta edad. Sí querían, pero no se los quisimos comprar. O sea, sentimos que no estaban en edad, como para que tengan una tablet y eso, todavía no. En el mercado se pueden encontrar tabletas desde mil pesos, hasta las codiciadas iPad, cuyo precio puede alcanzar los 15 mil pesos. En su inocencia, Dalia y Mateo cambiaron de opinión y enviaron la carta al niño Dios con otras peticiones. Que todos fueran felices. ¿Solamente le pediste eso? ¿No le pediste juguetes? ¿Y en la lista de juguetes que venía? Toda la colección de Lle y el Especho. Una escala de papa. También le pedí natal, no es por patrón. También le pedí que todos los pobres tengan alimento y casa. Los padres de Dalia y Mateo tuvieron que desembolsar dos mil pesos únicamente para poder complacerlos, sin contar la compra de otros obsequios para el resto de la familia, padres, hermanos, primos y tíos. Sí ha sido pesado porque para hacer el gas esta temporada tuvimos como un mes más o menos antes ahorrando y para organizarnos y comprar las cosas. Sí, sí es pesado porque hay mucha familia, papás, hermanos, hijos, sobrinos, entonces uno trata de darles un poquito a cada uno y se pone uno estresado, cansado, presionado. Con imágenes de Juan González, señal informativa, Georgina García Solís.